Bien, señoras, señores, ya estamos viviendo los primeros segundos del clásico realiquense entre el equipo de Recreativo Juniors y Realico Football Club. Vamos saludando a nuestro relator en este segundo partido desde que te quiera. Hablamos de Alejandro Acosta. Alejandro, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Renovamos el saludo con la gente que nos sigue, con la audiencia y con aquellos que nos siguen a través de streaming. Bueno, está ya el clásico en marcha entre Realico Football y Recreativo Juniors. Bueno, complicados los números de Realico Football, más allá de que varios los conocemos. Complicado ver, porque prácticamente no se ven los números de la camiseta de Realico Football. Con allí las mangas negras, la espalda blanca y la parte baja en color verde y el número en blanco. raro, porque blanco sobre blanco, difícil poder ver, ¿no? Exactamente, se complica verlos a estos números. Ahí vamos a ir viendo cómo llegamos contando todo esto que tiene que ver con el clásico. Realiquense clásico que en la primera vez que se enfrentaron este 2024, por primera vez en la historia, recordemos que, bueno, el caso de Recreativo Juniors tiene más de 13 años de vida este club, pero Realico Football es un club que apareció prácticamente en los últimos tiempos. El primer encuentro fue en este 2024 y se quedó para el equipo de Realico. Bien, le va a pegar Acosta, que no soy yo, sino que es Gonza, y también está Orellano para el remate. Allí va Acosta nomás, lo probó el arco, la pelota que pica, controla Mariani. La pelota se va cerca del arco, pero sin peligro, del arco que defiende Brian Josias, Kaki Mariani, el arquero del conjunto de Realico Football. Saludos para toda la gente de Realico, que estará viendo este clásico, este partido, estará siguiendo las alternativas de lo que sucede en este domingo, en este mediodía de domingo aquí en Ketreken, entre los dos equipos de Realico, Realico Football y Recreativo Juniors. Así que esperamos su mensaje, esperamos su comentario, para que nos cuente si está siguiendo el partido, de dónde nos está viendo, si ya está por almorzar mientras mira el clásico. Así que cuéntenos a través de YouTube. La pelota de la trabada corre a Luca, hay infracción dura de Carlitos Cáceres. Tarjeta amarilla para Charleston. Primera jugada, infracción. Allí, sobre el jugador del conjunto de Realico Football, creo que era el jugador Vargas. Bueno, hay tarjeta amarilla, el primer amonestado del encuentro, Carlos Cáceres. Nos está acompañando en esta transmisión la comisión de fomento de Ketreken, gestión Juan Pablo Recio. Bien, el saludo para la gente que nos sigue desde Realico. Romina dice, vamos, recre, la familia de Tomás Álvarez Villamonte. Bueno, muy bien, el saludo entonces para toda la familia de Tomás Álvarez Villamonte que está siguiendo este encuentro. Así que el agradecimiento por seguir nuestra transmisión a través de streaming en esta jornada del día domingo, inaugurando el mes de septiembre. Ya ganó Sara 5 a 2 sobre Maizo Nave. Y ahora juega en el clásico de Realico. Realico, Recreativo Juniors, Realico Football, primeros instantes de juego, primeros minutos, 0 por 0. Estamos con la señal Producores y más de 20 radios del norte en movimiento con este clásico aquí realiquense desde Ketreken. Va a venir el pelotazo de Tecio al área, la pelota que pica, la deja salir Leguizamón, hoy ocupando el arco de Recreativo. Leguizamón, Arellano, Heredia, Becerra, Príncipe, Sosa, Gonzalo Acosta, Carlitos Cáceres, el polaco Calare, Yuki y Alexander Sosa, el conjunto de Marcelo Lido, el conjunto de Recreativo Juniors. Mientras que Realico Football con Mariani, Britos, Hurtado, Ascurra, Tapia, Tecio, Correa, Vargas, Sánchez, Rosales y Gallego. El equipo de Realico Football Club. Ambos conjuntos son de Realico, obviamente, por eso es el clásico. La pelota de Rosales, marcado por Sosa, quería meter el pelotazo para Ascurra, no podía llegar. El rechazo largo lo ponen a correr Gonzalo Acosta, pero la pelota se va fuera, el límite del campo de juego. Habrá salida del lateral para el conjunto de Realico Football. Nos acompaña la gente de Ketterken, estamos con Taller El Gallego de Waldo López, mecánica en general Ketterken. También tienda de alimentos a los vascos de Sandro Bengolea, ensaladas, sándwiches, torres de fiambre, picadas, empanadas, tortillas. El menú del día a 4.000 pesos, pedilo al 2302-4494-95, tienda Los Vascos. Bien, ahí estamos, tiro libre, otro más para Realico Football. Ha tenido ya dos balones detenidos y los dos en la zona media. Va a venir el tiro libre. Allí da la orden el árbitro. Tapia, el que le va a pegar al tiro libre para el conjunto de Realico Football. Va a venir en el centro. Le alcanzaba a peinar. No le puede dar. Ahí le quedó para Tecio el remate. Era del central, del conjunto de uno de los centrales. Allí, al remate, el jugador Vargas, la pelota se va para arriba del travesaño. Habrá salida del arco para el arquero del conjunto de Recreativos Juniors. Estamos hablando de Jorge Leísabón, compasado en Ferro de Realico, compasado en Jorge Niubre de Rancull. Hoy jugando Electra de la Municipal para Recreativos Juniors. Está chico de Realico, entonces, primeros segundos, primeros minutos, cero a cero. También podés entrar a nuestro canal de YouTube o si no a nuestro Facebook. Está en línea para que puedas ver este partido en directo, en vivo. Gallego con la pelota. Ahí está. Gallego que se fue con pelota y todo. No pudo controlar. Habrá salida del arco para Recreativos Juniors. Allí le va a pegar el arquero Jorge Leísabón con pierna izquierda para salir el conjunto de Recreativos. Se resbala Carlitos Cáceres. La pelota de Vargas nuevamente le cae al arquero Leísabón. Pelotazo largo para el polaco. Allí va a picar y va a saltar el polaco. Saltaba con el jugador Britos. La pelota que le cae a Gonzalo Acosta. Está luchado con Tecio. Queda dentro del campo de juego. ¿No la deja salir Cachula? Sí. Hay tiro de esquina para el conjunto de Recreativos Juniors. Tiro libre de esquina para el elenco de Marcelo Liva. Ahí le va a pegar Jesús Cachula Liuki. El campeón con Falucho en el 20-23 de la Liga Municipal. Ahí va a venir el tiro de esquina. Buscan desde arriba la apertura del marcador. El conjunto de Recreativos Juniors. El centro de Liuki. Cabezazo que no pudo ser. Hay infracción que marca el árbitro del encuentro. Y hay tiro libre dentro del área de 18 para el conjunto de Recreativos Juniors. Perdón, para el conjunto de Realicó Fútbol. Que iguala 0-0 con Recreativos Juniors. Le pega Mariana y se resbala. No alcanza a peinarla. Sánchez devuelve a Carlitos Cáceres buscando al polaco Canale. Ahí está el polaco ante la marca de Tecio. Despeja Tecio. Marca el jugador gallego. La manda al lateral que hará efectivo Hernán Becerra. El de Villa Huidobro. Jugando con el polaco Canale. Juega nuevamente con Becerra. La pide Sosa. Le mete el puntazo Becerra. La pelota que le cae a Gallego. La manda a volar. Fuera el límite del campo de juego. Habrá lateral para el conjunto de Recreativos Juniors. La juegan con Canale. Canale se le vuelve a Becerra. Becerra la mete al área. La pelota va a picar. Le cae delante a Gonzalo Acosta que lucha allí. Se mete en el área. Acosta por arriba de Mariani. Arriba Kaji Mariani. Se queda con esa pelota. Ahuyentando el riesgo que trataba de proponer el delantero del conjunto de Recreativos Juniors. Esto sigue cero por cero en los primeros minutos de este segundo encuentro de la tercera fecha de la Liga Municipal en su torneo extra. Ya ganó Sara 5 a 2 sobre Maizonave. Igual en el clásico de Relicó. Cero a cero. Relicó Fútbol y Recreativo. Se viene Sosa. Quiso meter una pelota para Gonzalo Acosta. Se va fuera el límite del campo de juego. Habrá salida del fondo para Relicó Fútbol. Alambrados Gáver de Hugo René Gáver. Trabajos en toda la región. Presupuestos al 2302-34-8601. Alambrados Gáver. Responsabilidad y experiencia a su servicio. Bien, va a salir desde el arco Kaki Mariani. Estamos en los ocho minutos del primer tiempo. No le están pegando bien los arqueros. Creo que tiene que haber también el área que no está en buenas condiciones. Curra que lo supera la pelota. Ahí va Gonzalo Acosta. ¿Es rápido? Llega. Ahí está Gonzalo. Le mete un caño barro. Allí sobre el rincón derecho. La pelota que es rebotada por Liuki. Cuando trataba de salir el conjunto de Relicó Fútbol. Habrá lateral desde el sector derecho. Para el conjunto de Relicó Fútbol. Ahí estaba luchando con la pelota. Era el jugador por allí Vargas. La pelota se va al lateral. Lo va a hacer efectivo Heredia. Manos arriba. Lo busca para Canales. Allí va Tecio con Canales. La pelota le pega en la mano. ¿Y el árbitro qué marca? ¿Infracción? ¿Marcó? A ver, no entendí qué marcó. Me parece que marcó infracción después de Canales. Pero le reclamaron una mano al árbitro del encuentro. El árbitro dijo que fue totalmente casual por allí. Pero bueno, la pelota vimos todo que le pegó la mano. Pero el árbitro cobró un tiro libre. Una infracción de Canales. Habrá salida del fondo para el conjunto de Relicó Fútbol. Allí está con la pelota hurtado. Con Tecio. Tecio que la revolea. Allí está Orellano. Pelotazo largo para que luche Canales. La pelota que lo sobró. Aparece Sosa por detrás. Mete el centro. La pelota que rechazaba por allí era Britos. Queda dentro del área. Le queda Seba Príncipe. Con la rodilla le pegó Seba. Pero la pelota le cae a Gonzalo Costa. Quien sale un sombrero. ¡Penal! Penal, penal para el conjunto de Recreativo Juniors por una infracción sobre el jugador Gonzalo Costa. Un poco se resbaló y otro poco lo tocaron, me parece. Ahí estamos en la repedua. Ahí estamos viendo entonces la repetición. El árbitro no duda y cobra penal. El penal entonces en esta jugada mientras sigue caído el jugador allí en el área, ¿no? Veremos si entran a asistirlo o no, pero allí hay ejecución de los 12 pasos y la posibilidad de ponerse en ventaja, como decíamos, el equipo que le han dado este penal, ¿no? Sigue tendido en el área, decíamos, el jugador que recibe la falta. Sí, Gonzalo Costa ahí lo va a asistir o no. Bueno, ahí lo pone de pie Carlitos Cáceres, ha quedado sentido. Reitero, por lo que yo puedo apreciar desde aquí, no soy el dueño de la verdad, obviamente. Se resbala cuando quiere ensayar una pirueta Gonzalo Costa y otro poco lo tocan desde abajo. Allí va el polaco Canale. La toca para el gol. ¡Gol! De Recreativo Junior, de penal, lo cruzó con pierna derecha el polaco Canale. Le da la victoria parcial al conjunto de Recreativo Junior en 11 minutos. De penal, arriba en el marcador, el conjunto de Recreativo. Lo gana 1 a 0 sobre Realicó Fútbol. Bueno, ahí teníamos entonces el penal y la apertura del marcador en este partido, en el clásico realiquense, 1 para Recreativo, 0 para Realicó Fútbol. Se reanuda el juego, Correa, Contesio. Vamos a ver cómo reacciona este golpe conjunto de Realicó Fútbol. Rechaza desde el fondo el jugador Orellano. Hizo bowling, le dio a todas las botellas. Ahí manos arriba para Hurtado. Jugando con Gallego. Iba arriba con la piernita. Por eso la reclamo. Ahí está Orellano. Rechazando la pelota que se va a ir al lateral para el conjunto de Recreativo Juniors. Que está ganando con el gol de Canale por 1 a 0 en el arranque del partido. En este primer tiempo del segundo partido, donde ya ganó Sara 5 a 2 sobre Maisonave. Y ahora Recreativo está ganando sobre el conjunto de Realicó. Metía por allí el número 5, Tapia. Buscando el despliegue del jugador por allí. Tapia no podía. Ahora lateral, ahí va a Ascurra para hacerlo. Manos arriba para Ascurra. Trataba de jugar con Rosales. Y hay infracción. Hay infracción allí del jugador, si no me equivoco, de Seredia. El que cometió la infracción a un hombre que estaba de espalda al área. Y bueno, una infracción que por allí es la de las que se trata de evitar. Va a venir el tiro libre de Correa. Allí está Lucas para pegarle. Habrá tiro libre. Alguien que el año pasado jugara también a un Recreativo Junior, en el caso de Lucas Correa. Va a venir en el área, lo marcan. A Rosales también está buscando Tecio. Gallego también. Viene el centro, el punto penal. Se pasa de largo Tecio. Allí la lucha. El jugador Britos. Salta Britos con Seba Príncipe. Se queda Seba con esa pelota. Abajo, duro. Mete los dos, pero en buena ley. Tanto Príncipe como Gallego. Se mete Gallego al área. Se la lleva la pelota. Heredia que la revolea. La pelota queda dentro del campo de juego. La trata de bajar Acosta. La pelota se va. Y hay lateral para el conjunto de Recalico Fútbol. Cantina de la Asociación Quetelquena Fútbol Club. Atendida por Silvia Garro. Un lugar para compartir con amigos. Un lugar para compartir en familia. Cantina de la Asociación Quetelquena Fútbol Club. Y va Brito que la despeja. La pelota rebotaba Gonzalo Acosta. Qué rápido que es Acosta, eh. Para correr a esa velocidad todo el partido. La verdad, un gran despliegue físico. De Gonzalo Acosta la pelota se va al lateral para Recalico Fútbol. Cuando el viento se hace de a poco cada vez más presente en este domingo de fútbol. Allí Tecio que despeja. Buscándolo Damián Rosales que no llega. Despeja Heredia desde atrás. La revolea por los aires para que salte el polaco. La cabecea y va a las manos mansitas de Kaki Mariani que sale jugando con Ascurra. Gana Recreativo 1 a 0 con el gol del polaco Canales de Penal. Nos acompaña la Comisión de Fomento de Maizonave. Gestión Florencia Barnelli. Comisión de Fomento de Maizonave. Bien, el saludo para toda la gente que nos sigue, que nos ve, que nos escucha. Gracias por su compañía. Ya Gonzalo nos va a pasar el resultado parcial del segundo encuentro por la zona B. Donde en el primer partido empataron con él y Calandri 0 a 0 en la zona B. Y está jugando Arata Embajador. Ya nos va a decir el señor Gonzalo Nieto cómo está el encuentro en aquella zona. Becerra que lo pone a correr a Gonzalo Acosta. Llega Gonzalo. Y de atrás Gallego le pellizca la pelota y le manda al lateral. Final para el conjunto de Recreativo Junior en ataque. Bueno, le cuento, mientras Gonzalo nos da la información, aquí podemos ver, mire, Alejandro. El partido está en 30 minutos, 50. Embajador Martini 0, Arata 0. Ese empate allí en el otro partido que también estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Estamos a dos encuentros en simultáneo. El total, ocho partidos. Bien, ahí estamos con lo que sucede también en el otro encuentro. Hay lateral que lo hace en efectivo. Gira Acosta, que al hicieron el penal, que abrió el marcador después Canale. Pelotazo largo. La pelota le cae a Orellano. Sale jugando por bajo, le deja pasar Becerra para Sosa. La pelota se va al lateral. Habrá salida desde el fondo con las manos arriba para el conjunto. El conjunto de Relicó Fútbol ya lo hace con Sánchez. Luchaba con Sosa. Hay infracción. Lo que marca el árbitro. Habrá tiro libre en zona media o lateral. A ver qué dice el juez. Hay tiro libre me parece, ¿no? Sí, señor. Tiro libre para el conjunto de Relicó Fútbol. Va a hacerlo efectivo Correa. Ahí está Lucas. Con pierna derecha. Para hacer efectivo el cobro del tiro libre. Va a venir el centro. Con pierna derecha va a pegar Lucas. Ahí está el bueno de Lucas. Mite el centro. La despeja Carlitos Cáceres. Sosa de atrás le arremete Rosales con infracción. Pero el árbitro dice que siga. Y ahí Rosales sintió como una molestia. Sí, señor. Se quedó sentido el número 10 del conjunto de Relicó Fútbol. La mano de Gonzalo Acosta. El árbitro dice que siga. Hubo varias manos en el partido. El árbitro dijo que siguieran todas. Luchaba Liuki. Ahí está con la pelota escurra. Hay infracción y hay tiro libre para el conjunto de Relicó Fútbol. También pueden ustedes dejar el mensaje allí en nuestro canal de YouTube. En Eduardo Aril Honorato dejan su mensaje. Pueden suscribirse. Vamos a ir cumpliendo con gente que se comunica y también alienta a alguno de los equipos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, uno de los mensajes. Dice vamos el equipo de Relicó. También otro de los mensajes dice Sofía 2024. Saludos para Gonza Acosta. Alejandro Albornoz dice vamos, Relicó Fútbol. Matías Cáceres. Buenos días alentando al número 8 de Rectativo. Héctor Leguiza dice vamos, Relicó Fútbol. Saludos también para Santiago Gutiérrez. Gente en las redes sociales. Bien, gracias amigos. Matías Cáceres, hermano de Carlitos. Santi Gutiérrez. Otra de las personas de Ligasa Recreativo. Tiene su hermano Walter. Se viene el polaco, se mete al área. Está solo el polaco, le va a practicar más el remate del arco. Ya se venía perfilando cuando Gonzalo Acosta por el segundo palo. Y Carlitos que le hice todo en el punto penal. Que la tirara atrás. Bueno, y ahí se agarraron. Creo que es Britos y Gonzalo Acosta. Ahí se agarraron entre los dos. Y el árbitro que va a mostrar algún cartón amarillo. Sí, señor, para ambos. Bueno, tres amonestados tenemos en el arranque del encuentro. Dos por Recreativo. Uno por el conjunto de Real Ecos Fútbol. Bueno, ahí está entonces el clásico. Ya empieza a tener goles y amonestados, Eduardo. Bien, estamos junto entre transmisiones a la gente de la rural de Relicó. Del 9 al 15 de septiembre, Expo Rural de Relicó, edición número 69. Charlas, también música en vivo. Y toda la fiesta de cada año en la rural de Relicó, edición número 69. Del 9 al 15 de septiembre. Lateral en ataque, lo hace Efectivo Becerra. Le cometen infracción a Sosa. Ahí habrá tiro libre del sector derecho para el conjunto de Recreativo Juniors. Habrá tiro libre. Primero era el triunfo que está logrando el conjunto de Recreativo Juniors en este torneo extra después de dos empates. El conjunto de Relicó Fútbol no tiene puntos. No tiene unidades hasta el momento. Va a venir el tiro libre. Mientras Bocha Gamboa se trae su asiento. Está cansado el amigo Bocha. Y trae planilla, trae todo. Es preparado el amigo Bocha. Va a venir el tiro libre. Allí Orellano para pegarle la pelota. Se cierra el primer palo. Mariani, seguro. Se arroja sobre su palo izquierdo. Brian Kaki Mariani. También ex arquero de Recreativo Juniors. Atrapando con seguridad sobre su palo izquierdo. El bueno de Kaki. Vende el señor Eduardo Norato. El partido acá sigue igual. Ganando Recreativo Juniors de penal el polaco Canale. Le está dando el triunfo parcial. Agronewén SRL de Javier Elgula y Sergio Rosa. Una empresa dedicada a brindar soluciones agropecuarias. Agronewén SRL. Llamar 2302-60-0910 o 230-2-6935. Bueno, varios amonestados en el arranque del encuentro para el conjunto de Recreativo Juniors. Carlitos Cáceres, Gonzalo Acosta y ahora Sebastián Príncipe. Acaba de ver la tarjeta amarilla. Tres amonestados en esta primera parte del encuentro. Tendrá que cuidarse bastante en este aspecto del conjunto de Recreativo Juniors. La pelota que pica, no. Despeja muy bien Orellano. Le cae para Becerra. Va a jugar corto con Sosa. No, decide meter el pelotazo. Y allí otra amarilla más. Ahora para Sánchez. Bueno, varios amonestados en este encuentro. Varias tarjetas amarillas. Las que muestra el árbitro principal en este clásico entre Recreativo Juniors y Realicó Fuducro. Vamos por la otra zona, Embajadón Martini, cero a Arata, cero. Estamos en 38 casi de la primera etapa. Empate allí, Embajadón Martini y Arata. Lo vivís a través de nuestro canal de YouTube, este partido. Y también le hacemos referencia que está en cero a cero. Bien, Marcelo Pardo, el árbitro principal del encuentro. Secundado por Mauricio Pablet y Gerardo Inchaurrondo. Sebastián Príncipe que aparece desde atrás. Se le alcanzaban a pellizcar. Despeja. No, trata de salir jugando el conjunto de Realicó Fútbol. La pelota que la manda fuera Sosa ante la presión de Rosales. Lo hace rápido Rosales. Mete en el centro, por otro lado parece Gallego. Bueno, Becerra la manda con la derecha. Le quedaba más cómodo con la zurda, pero utilizó su pierna más hábil la derecha para mandarle al tiro de esquina. El jugador del conjunto de Recreativo Junior, el proveniente de Villa Huidobro. Allí lo va a pegar. El jugador Correa, no, se la deja Rosales. Ahí va Damián para pegarle con pierna izquierda. Desde el sector derecho. Correa va al primer palo. Toma en marca los jugadores de Recreativo Junior. Con buena altura Príncipe y con buena altura Sosa. Canal en el primer palo. Se resbala Rosales en el centro. Sale el guisamón seguro. Arriba, se queda con esa pelota. El arquero del conjunto de Recreativo Junior. Que queda sentido. El juego está detenido. Así que aprovechamos para vender, Eduardo, en este encuentro donde gana Recreativo Junior 1-0. Bien, estamos también saludando a Coqui Ledesma, allí de Relicó. Coqui dice, viendo la transmisión, que sale muy bien. Allí para Coqui Ledesma, para Cristian, toda la familia. Viendo, como siempre, partidos de Liga Municipal. Para ellos, el saludo. Vamos también a contarles que en nuestro canal de YouTube pueden dejar mensajes. Lo están haciendo. Y estamos junto a la gente de la cantina de la asociación que traquea en Fútbol Goal. Atención, Silvia Díaz. Bien, el polaco que la pedía, Gonzalo Costa, trata de enganchar, cubre la pelota, la protege, hace la personal y la va a terminar perdiendo. Aunque el rebote lo favorece y sigue corriendo hacia adelante. Juega con Liuki, lo tiene cortito, quise hacer la personal, hacerla rebotar, la pelota se va fuera del límite del campo de juego. Bueno, ahí está. Habrá salida del arco para el conjunto de Relicó Fútbol. Tiene dos rapiditos por el mismo sector, el conjunto de Recreativo Junior. Liuki y el jugador a cota. Se equivoca el arquero Mariani en el intento de salida. No pudo aprovechar Sosa. La pelota le cae a Gallego. Ahí está ante la marca de Becerra. La pisa hacia la personal. Trataba de llevársela. La pelota lo favorece y le queda a Hernán Becerra jugando con Carlitos Cáceres que salta junto con Tapia. Becerra mete el pelotazo para Canales. Tecio la revolea. Desprolijo por estos momentos del partido. En este trámite por lo menos. Y hay infracción de Liuki a un jugador que está de espalda. Segunda infracción. De la misma manera. Un jugador que está de espalda. Se toma la cabeza Oliva por la infracción de su dirigido. Pollería de la familia de Jimena Andrada. Milanesas, pollos, cortes de cerdo, cordero y novillito. La especialidad de la casa es pollo arrollado. Además fiambres, bebidas, mercaderías en general. Pollería de la familia de Jimena Andrada. Llama al 40-10-41. Bien. Allí Mauro Rellano trataba de jugar con Heredia. Anticipa desde atrás el jugador de Relecó Fútbol y la manda al lateral. Hay servicio de manos para el conjunto recreativo. Lo hacía Heredia. El rechazo y el rechazo por dos. Ahora de Heredia buscándolo a Gonzalo Acosta. La baja muy bien. Lo pone a correr a Alexander Sosa. El remate. Mariani, Mariani. Tapa en buena forma. Ahí le queda Canal. El peligro que no pasa le queda para Acosta. Hace la personal. Deja dos en el camino. Tiro libre. Infracción y tiro libre. Es el jugador más punzante y predominante de este encuentro. El jugador Gonzalo Acosta. Él hicieron el penal un par de gambetas para tratar de desequilibrar en el ataque del conjunto recreativo junior. Buena tapada de Mariani en el mano a mano con Alexander Sosa. Una gran tapada del arquero del conjunto de Relecó Fútbol. Vendemos y se viene el tiro libre para recreativo. Nos está acompañando la comisión de fomento de Adolfo Van Brahe. Gestión Gabriel Ramilo. Bien. Ahí está el tiro libre entonces. ¿Quién le pegará, no? Está Orellano y está Príncipe para pegarle. Para mí va el bueno de Sebastián. Sebastián. Gol. Gol. Gol del conjunto de Recreativo Junior. Tiro libre rasante que pasó por entremedio de la barrera. El rebote del arquero Mariani que se va hacia el sector del arco. Y consigue el gol del conjunto de Recreativo Junior. Amplía la diferencia. Sebastián Príncipe, tiro libre. Bueno, así llegaba entonces el segundo gol del equipo de Recreativo. El arquero no puede controlar esa pelota alejando. Se termina metiendo. Y bueno, gana entonces el equipo de Recreativo. Hablamos de Recreativo por dos tantos contra cero ahora. Bien. Un remate raso, fuerte. Pasó entremedio de la barrera. Y el arquero no pudo contener. Se la termina escabullendo y se le mete al arquero Mariani. Que recientemente había tenido una gran tapada. Bien, ahí estamos. La pelota con Alexander Sosa. Lo marcan desde atrás. Hurtado. Despeja Gallego. Ahí va otra vez Gallego para Sánchez. Que tiene tarjeta amarilla. Cáceres otro de los amonestados. Mete el cabezazo. Ahí va a luchar Seba Príncipe. Otro de los amonestados. Y despeja desde el fondo Britos. Allí va corriendo Liuki. Que con la cabeza juega hacia atrás con Orellano. Orellano no quiere Lola. Despeja y la manda lateral en zona media. Para el conjunto de Real Ecos Fútbol. Está ganando en este primer tiempo el clásico recreativo. Por dos tantos contra cero. El gol del polaco Canales de tiro libre penal. Bien digo. Y de Sebastián Príncipe de tiro libre. Dos a cero gana recreativo. La gente de Keterquén. Allí gente de la vieja esquina. Isabel Alessi con todo en mercaderías en general. Ropa. Todo está en la vieja esquina. 40 años al servicio de Keterquén. Ahí tiro libre. Le va a pegar Rosales. Para el conjunto de Real Ecos Fútbol. Trata de encontrar de alguna manera. De preocupar el arco de Levisamón. Vamos a ver si lo logra con esta pelota parada. Va a venir el centro de Rosales. Va a venir el centro de Damián. Centro del punto penal. La pelota va a ser controlada por el arquero. Levisamón. Sin pena ni gloria. El tiro libre de Damián. Que le cayó mancita a las manos de Levisamón. Que controló en dos tiempos. Gana Recreativo Juniors. Dos a cero en este segundo partido de la Liga Municipal en su tercera fecha de Electra. Pueden enviar un mensaje al 2302-4105-18. Allí arriba, derecha de la pantalla de su tele. Pueden ver el numerito. 2302-4105-18. Nos dejan allí. Se viene Gonzalo a costa. Se viene Gonzalo a costa. La acomodó para su pierna derecha. Remató y la tiró afuera. Perdió por allí de vista donde estaba el arco. La agarró un poquito mordida igual. Una buena jugada. Una más que tiene Recreativo Juniors. No pudo aprovechar y definir en esta. Gonzalo a costa. Igual gana Recreativo dos a cero. Y Gonzalo a costa ha sido lo más punzante e importante del conjunto de Marcelo Oliva. Exactamente. Ahí veamos entonces la repetición de Acosta. No le puede dar bien a ese balón. Otra posibilidad que se pierde el equipo. Allí su equipo, ¿no? Bien. Desborda el conjunto de Real y Co. Fútbol. La pelota que se va al tiro de esquina. Vamos a ver quién ensaya. Allí va Lucas Correa. Para este tiro de esquina, para el conjunto de Real y Co. Fútbol. Al primer palo. Defendiendo el conjunto de Recreativo. Lo juegan corto. Con Gallego. Otra vez Correa. Desaprovecha un tiro de esquina. Real y Co. Fútbol. No resuelve bien. Sigue todo igual. Ganando Recreativo Juniors por dos a cero. Goles de Canales de Penal. Y de Sebastián Principi de tiro libre. Comisión de Fomento de Maizona de Gestión. Con Rodesia Barnelli. Junto al Deporte. Comisión de Fomento de Maizona. Y también nos acompaña. Fincas Ema Florencia. Y Santa María de Honorato. Hermanos para sus productos. Tomate triturado marca Honorato. Frutas en seco y en fresco. De Fincas Santa María. Bien. Ahí está entonces. Tiro libre que marca Pardo. En la zona media. Lo va a pegar Tecio. Busca por afuera Hurtado. Centralizado no ha logrado mucho. En los centros. Vamos a ver. Ahí lo buscaban. Bueno, otra vez a las manos de Leizamón. El centro. En este caso de Tecio. Sale jugando desde el fondo. El conjunto de Marcelo Oliva. El conjunto de Recreativo Junior. Que gana por dos tantos. Contra cero. En este segundo encuentro. De la tercera fecha de la Municipal. Por la zona A. Recordemos. Primer turno. Ganó Sara. 5 a 2 sobre Maizonave. Mientras que por la zona B. Igualaron 0 a 0. Con Elo y Calandri. Sebastián Príncipe. Que hace la personal. La pelota que le va a caer a Becerra. Ahí está Sosa. Posición adelantada. Claro que sí. Igualmente la tiraban afuera. Bueno. Bueno. Entre ellos. Peleándose. Entre ellos peleándose. Entre Sosa y Becerra. Algo ilógico. Mercadito La Esperanza de Adrián Giuliano. Carnes de primera calidad. Frutas, verduras, bebidas. Fiambres. Mercadito La Esperanza. En Ketrequem. Bueno. Algo raro. Porque Becerra venía desde atrás. Creo que eso fue lo que suscitó la pelea. Becerra venía desde atrás habilitado. Apareció Alexander Sosa. Que venía saliendo. En posición adelantada. Y se interpuso en el camino del lateral derecho de Recreativo. Y ahí fue la discusión. Entonces. Después se armaron. Una especie de gresca entre ellos. Raro. Pero bueno. A veces pasa. Ahí está Scurra. Tratando de jugar con Rosales. Aguanta Damián. Trata de meter una pelota encortada. Le metían por allí. Abajo. Al 10. Es Sosa el que cometía la infracción. Y tiro libre. Para el conjunto de Relicó Fútbol. Donde de a poquito estamos llegando a la final de la primera parte. Eduardo. Pollería. La familia de Jimena Andrada. Milanesas. Pollos. Cortes de cerdo. Cordero y novillo. La especialidad de la casa. Pollo arrollado. Piambres. Mercaderías en general. Llama al 40-10-41. Bien. Va a venir el tiro libre. De Lucas Correa. En el centro. Al segundo palo. Salta Becerra. Le pega en la espalda. Penal. Correa el arbitro. Bueno. Para mí pego en la espalda. Vamos a ver la repe, Edu. Vamos a ver la repe. Hay penal para el conjunto de Relicó Fútbol. Bueno. Ahí veíamos entonces la repetición. Marca penal entonces para el conjunto de, en este caso, Relicó, ¿no? Bueno. Ahí veíamos la repetición de Alejandro. Ahí está. Bueno. De acá el reflejo no alcanzó a ver. Me dio la sensación de que le había pegado en la espalda. Pero no alcanzó a ver. Ya después cuando podamos chequearlo, lo vamos a ver. Bueno. La cuestión es que Marcelo Pardo vio una mano y vio penal. Así que esa es la cuestión. De acá nosotros no podemos hacer nada más que relatar lo que va a pasar. Damián Rosales con pierna izquierda, Leguizamón en el arco. Recordemos que vivió una situación similar el pasado domingo. ¿Qué pasó? Amarilla para Orellano. Bueno. Otro amonestado más, Iván. Varios, ¿eh? Decía el domingo pasado Leguizamón una situación similar ante el arquero de Espeluzzi. Que falló el penal, ¿eh? Va a venir el tiro libre penal. Damián Rosales con pierna izquierda, Leguizamón en el arco. Un amonestado más en este primer tiempo. Que ha tenido muchas amarillas. Y lo echa a Orellano. Expulsado. Orellano en el conjunto de Recreativo Juniors. Allí el árbitro principal del encuentro, Pardo. Primero le sacó a Amarilla, después lo expulsó. Y creemos que debe hacer por alguna protesta, no lo sabemos. Pero bueno, la cuestión que lo expulsó a Orellano. Recreativo Juniors ganando 2 a 0. Se le complica el panorama en esta situación. Porque es un penal en contra y se queda con un hombre menos. Bueno. Ahí estamos entonces. Largo el penal, como el comento de Fontana Rosa. El penal más largo del mundo, aquel cuento, ¿no? Exacto. Sí, señor. Vuelve a acomodar Damián Rosales. Puede ser que no pase más nada, si no nos vamos más. Va a venir el penal de Damián Rosales con pierna izquierda. Jorge Leguizamón en el arco. Ahí va Damián Rosales. Atajó Leguizamón. Atajó Leguizamón. La pelota que fue al medio. Leguizamón se queda con esa pelota y se viene la contra. Ahí va Costa. Ante la marca de Ascurra sigue. Costa se mete en el área. Penal. Ahora penal del otro lado. Penal del otro lado. Y tarjeta roja para Ascurra. Bueno. Bueno, roja. Y penal también. Sí, esto se está desvirtuando de una manera. Se está desvirtuando de una manera que ni le cuento. Bueno, ya dos expulsados. Mientras Bolivia va a charla con Sosa por la situación seguramente que ocurrió con Becerra. Y ahora hay penal para el conjunto de Recreativo Juniors. Expulsión de Ascurra. ¿Cuántas cosas pasaron en apenas 30 segundos, Alejandro? ¿No? Cuando parecía que con ese penal el equipo de Relicó podía descontar y tenía un hombre de más. De pronto, fíjese, un ataque penal en el otro barco y también expulsado en el equipo, digamos, de Relicó, ¿no? Bueno, y ahora allí en Chaurrundo que ha hablado con Pardo. Pero va a dar la orden nomás. Ahí va. Canale, 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 ¡gooool! ¡Gol! De Recreativo Juniors. Canale, otra vez el polaco de penal. Misma situación que en el anterior. Pone el tercer gol para el conjunto de Recreativo Juniors. Pone 3 a 0 el equipo de Recreativo sobre Relicó Fútbol. Bueno, ahí está entonces Canale. Otra vez le da más, aumenta en realidad la ventaja que ya tenía el equipo de Recreativo. Es 3 a 0 ahora, Alejandro. Exacto. Bien, ahí está entonces el tercer gol del conjunto de Recreativo. Tuvo el penal, Relicó Fútbol. Se lo atajó Leguizamón a Rosales. Y de ahí nomás salió la contra y vino el penal de Ascurra sobre Acosta. Y terminó cambiando por gol el polaco Canale. Bueno, se queda con 10 el conjunto de Recreativo Juniors. Y se queda con 10 el conjunto de Relicó Fútbol. Ambos con 10. En un minuto pasó absolutamente de todo. Dos penales, dos expulsiones, un gol. El centro, la pelota le cae a Rosales. Se no podía controlar Heredia allí. Trata de rechazar, lo hace. La pelota va a picar ante la presencia de Hurtado. Salta Cáceres. La pelota que cae a Correa, que trata de meter para Rosales. Aparece Sosa, que sale jugando con Liuki. Lo pone a correr a Príncipe primero. Ahí está enganchando Sebastián. Juega con Acosta. Acosta con Liuki. La pelota que no llega con claridad. La pelota que se va al lateral, Eduardo. Bien, vamos a contar que en la otra zona, allí está 0 a 0 este partido entre Martini y Arata. 0 a 0, Alejandro. Bueno. Ahí la pelota que picaba. Va saliendo Mariani. Ante la presencia de Acosta. En la abre, sale jugando con Gallego. Ahí está el jugador del conjunto de Realicó Fútbol. Lo pone a correr a Sánchez, que estaba muy a la par suya. Hay infracción de Canales. Hay tiro libre para el conjunto de Realicó Fútbol. En un primer tiempo que ha pasado de todo. Hay varias amarillas, rojas, dos penales. Tres penales, en realidad. Dos que para Recreativo Juniors, uno para Realicó Fútbol. Ha pasado absolutamente de todo. En el primer turno ganó Sara 5-2 sobre Maizalave. El segundo partido está ganando Recreativo Juniors. 3 a 0 sobre Realicó Fútbol. Va a venir el tiro libre. Lucas que lo tira al segundo palo. Con seguridad. El arquero Leguizamón se queda con esa pelota. Peluquería glam de Jessica Bota. Cortes, un insecto, tinturas, alizados. Las nuevas tendencias en cortes para damas y caballeros. Los encontrás en Calle Sarmiento 386 de Coronel Hilario Lagos. La pampa peluquería glam de Jessica Bota. La pelota que pica, se pasa de largo Gonzalo Acosta. Hurtado que trata de salir jugando por bajo, la pierde. Recuperaba Acosta, la pelota se va al lateral para Realicó Fútbol. Que alguien le avise a la gente de prensa, la fotógrafa de Recreativo, que se va a mojar los pies en cualquier momento. El botín abierta de atrás se le va volcando el agua. Va perdiendo agua, ¿vió cuando tiene prendido el aire acondicionado? Bueno, va perdiendo agua. Ahí está. Bien, saludo para Day. Fotógrafa de Recreativo Junior. Bien, la pelota que pica le cae a Gallego. Ahí está. Se la llevaba con la mano, me parecía Gonzalo Acosta, que queda sentido. Y pega la canillera. El rechazo de Sosa. La pelota le cae a Tecio. Lo tiene para jugar corto. Ah, mirá qué elegante el caño que metió. Un caño bárbaro que metió Tecio en la salida. Ah, el despeje de Heredia ante la presencia de Sánchez. Ahí está Becerra para despejar. Y el árbitro Marcelo Pardo dice, nos vamos al descanso. Final de la primera parte. Gana Recreativo 3 a 0. Dos del Polaco, canales de penal. Uno de Sebastián Príncipe de tiro libre. Se fueron expulsados Orellano en Recreativo. Ascurra en Realicó Fútbol. Vamos al descanso y a la pausa. Y seguida venimos con el segundo tiempo de Recreativo 3. Realicó Fútbol 0. Lo viviste con los relatos de Alejandro Acosta. Vamos a la pausa comercial nosotros. Y ya venimos con el segundo tiempo de este encuentro. Para mí, vamos a la pausa comercial de Recreativo 3 a 0. Bueno, la pausa comercial de profesores ¡Suscríbete al canal! 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 Nos está acompañando la Comisión de Fomento de Espeluzzi Andación de Fomento de Espeluzzi junto al Deporte ¡Muy bien! Habrá salidas del arco en el área chica allí Jorge Leguizamón va a ser efectivo este saque del arco con pierna izquierda arriba Carlitos Cáceres la trata de peinar, la pelota que buscaba destino Gonzalo Acosta, el rechazo para ponerlo a correr a Sosa hacia atrás con su arquero allí controla no pasó absolutamente nada no pasó absolutamente nada chocaron allí entre Sánchez y el arquero Leí Zamón, pero no pasó demasiado, fue apenas un choque casi intrascendente, bueno de hecho ahí se pone de pie el arquero Leí Zamón le va a pegar con pierna izquierda buscándolo al polaco Canale que se la peinaba Acosta, la gana Gonzalo por el otro lado se mete Liuki sigue Gonzalo, se mete al área bueno Gonzalo Acosta es un jugador desequilibrante, muy habilidoso pero le falta asistir le falta aprovechar esa velocidad para encontrarse en su espacio pero también para asistir, venía entrando por el otro lado solo Liuki, nunca lo vio ahora si lo vieron y lo ponen a correr la pelota que pica, sale Mariani controla Kaki para salir jugando con Vargas mete el pelotazo con Sánchez mano a mano con Heredia aparece de atrás Príncipe la pelota se va fuera del límite del campo de juego habrá salida cuando se viene el zurdo le guisa con la 16 y se va Gallego ahí está Santiago Guajardo dice por aquí vamos recreativo, Cristiana que pongan a un delantero de Radicó Fútbol Club otro de los mensajes Kiki Montes vamos Sotrita dice por aquí bueno Emi Díaz también por aquí viendo Pedro Cáceres también por acá Jonathan Rosales y le alcanza a tocar Leguizamón alcanza a tocar Leguizamón o no ahí estaban pidiendo tiro de esquina que buen remate sacó Rosales voló Leguizamón pensé que le había alcanzado a tocar el árbitro dice que no en línea tampoco y sale desde el fondo ahora sí el conjunto recreativo Junior completamos Eduardo Bueno ahí decíamos gente que estaba por nuestro canal de YouTube viendo la transmisión repetimos Eduardo Baril Honorato es nuestro canal de YouTube allí pueden seguir viendo bien sale jugando por aquí el sector el conjunto de Relicó Fútbol ha entrado el sur de Giza en reemplazo de Gallego en el conjunto de Relicó Fútbol recordemos los dos están con 10 expulsado Arellano en Recreativo Junior y expulsado Ascurra en Relicó Fútbol previo al remate del penal en ambos casos uno por protesta el caso Arellano y el otro por infracción pelotazo largo para ponerlo a correr al Yuki allí va Kaki Mariani rechaza Brian Kaki Mariani la pelota que le va a caer atrás a Sosa ahí va Rosales uy 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 qué feo que salió Leguizamón qué feo que salió Leguizamón qué feo que salió Leguizamón y antes cobró antes cobró infracción me parece cobró infracción antes sobre Rosales a ver qué es lo que cobró Pardo porque no se entiende nada hizo una seña y después no se entiende nada entiendo que por la seña que hizo lo empujan a Rosales y le cometen infracción ah infracción de Rosales es lo que cobra el árbitro ahí está perfecto infracción de Rosales es lo que cobra el árbitro Pardo ante la protesta de los compañeros de Rosales de Relicó Fútbol y del banco por la salida de Leguizamón que salió intempestivamente bueno el juego está detenido así estamos en este segundo tiempo gana Recreativo por 3 a 0 Eduardo nos acompaña tienda de alimentos Los Vascos te ofrece tartas de verduras jamón y queso tortillas de carne pizzas picadas en fiambre también torres de fiambre en 2 de marzo y Moreno de Relicó tienda Los Vascos el menú del día a 3.999 pesos en tienda Los Vascos Bueno perfecto ahí está entonces saludo grande para la gente que nos sigue para la gente que está con nosotros acompañándonos en este domingo de fútbol de liga municipal enseguida se suma el señor Lucas Barizoni para el tercer partido entre Vertis y Van Praet un lindo partido el que se viene el tercer encuentro y cierran el conjunto de Ketrek enfrentando Speluzzi recordemos por la zona B ya igualaron 0 a 0 Calandri y Conelo en segundo turno está ganando Embajador Martini 1 a 0 mientras que aquí en primer turno Sara ganó 5 a 2 a Maisonave y en este segundo turno Recreativo está ganando 3 a 0 sobre Real y Co Fútbol en este segundo tiempo estamos estamos junto a la municipalidad de Vertis gestión Luis Giacomino municipalidad de Vertis junto al deporte hay infracción tiro libre para el conjunto de Real y Co Fútbol la infracción era de Sosa va a venir el tiro libre para el elenco humano uy se va a Príncipe se va a Príncipe sí señor ve la segunda tarjeta amarilla Sebastián Príncipe se va expulsado por una dura entrada sobre el jugador de Real y Co Fútbol bueno pierde dos jugadores ganando 3 a 0 el conjunto de Recreativo Junior más allá del buen resultado no debe estar conforme para nada en este aspecto se va expulsado el capitán Sebastián Príncipe en este segundo tiempo queda con 9 el conjunto de Recreativo Junior ganando 3 a 0 el elenco de Marcelo Liva en este clásico realiquense de Liga Municipal después se viene Lucas Barizzone con el conjunto de Van Praet enfrentando a Vertis un buen partido que se viene ambos tienen 4 puntos y no le quieren perder pisada a Sara que tuvo un arranque realmente esperanzador ganando 2 y empatando 1 y está en la cima de la tabla de posiciones del torneo extra bien hay lateral va a vender el señor Eduardo Norato a esta hora del mediodía mientras la gente está almorzando de sobremesa siguiendo el fútbol de la Liga Municipal nosotros llevándoselo a su casa a su trabajo a su teléfono a su computadora a su tele con esta transmisión a través de streaming en la zona A y en la zona B de Liga Municipal nos está acompañando en esta transmisión la gente de Mercadito de la Esperanza de Adrián Giuliano carnes de primera calidad frutas, verduras mercaderías en general Mercadito de la Esperanza conquista del desierto y Reynaldo Díaz que trequen también pollería la familia de Jimena Andrada milanesas pollos cortes de cerdo cordero y novillo la esperanza España 345 que trequen bueno allí quedó un jugador tirado en el piso a ver que dice el árbitro ahí se levanta bueno ahí estamos el juego está detenido la disculpa de Acosta con Sánchez habrá lateral por allí del conjunto de Recreativos Juniors viene el centro para el polaco la peina aparece por detrás Sosa rechazan de cabeza queda bollando el balón allí se mete Gonzalo Acosta delante de todos ante dos jugadores allí se va a venir la modificación se van a venir dos cambios en un ratito nada más no me digan charrondo lo que yo tengo que decir yo digo se vienen dos cambios se vienen dos cambios más adelante va a venir mi amigo Walterio que me apodó que me apodó pie plano mi amigo Walter pero bueno ya se los voy a contar por qué ahí está va a venir el rechazo de Mariani le cae a Leguiza Leguiza que juega por bajo la pelota le cae a Rosales viene Sánchez por este lado no lo vio nunca por el otro lado viene Leguiza y también por allí se viene el jugador Hurtado juega hacia atrás se equivocan en la salida le cae la pelota a Sosa que le mete un balón tres dedos para Acosta que se va a meter en el área y se encontró con la pierna equivocada pero se mete en el área igual Mariani Mariani tapando con el pie el gran Kaki Mariani sacó la linda pelota sale jugando Lucas Correa por bajo allí con Tapia Tapia que abre más con Tecio allí Tecio que va a meter el cambio le sale hacia el arco y le sale desviado ahora salida del arco para el conjunto de Recreativo Junior cuando se viene Sebastián Paul Pallero en el conjunto de Releco Fútbol y se viene Walter Emiliano Gutiérrez en el conjunto de Recreativo Junior el 17 el 18 los cajeros automáticos en la jornada de hoy son dos amigos son dos grandes amigos ahí entra Pepe Pallero en el conjunto de Releco Fútbol y Walterio mi amigo Walter Gutiérrez por Gonzalo Acosta a ver justo estaba el cambio ahí estamos entonces en la modificación en el conjunto de Recreativo entró el 18 por el número 7 Gutiérrez por Gonzalo Acosta aprovechamos y vendemos Eduardo Panadería Don Diego de Gabriel y Carlitos Bovies elaboración de pan prepíxas alfajores Panadería Don Diego el arte del buen pan en calle San Martín teléfono 34 33 34 en Quetrequén bien perfecto Becerra aquí va abajo despeja hacia un costado le cae Heredia despeja más adelante a correr Canale sale el jugador de Releco la pelota que rebota en Liuki y ahí lateral para el conjunto de Releco Fútbol habrá servicio de manos lo hace Juan Pepe Pallero ante la marca de Heredia la pelota se va afuera habrá servicio de manos arriba de las manos de Hurtado la pelota que no supera la línea de Sosa y ve la tarjeta amarilla Sosa juega corto Hurtado con Sánchez la pelota que le pega al jugador recreativo sí señor lateral que lo hace allí está Pallero se mete cerca del área Pallero le empujaban la pelota que rechazan y ahí va a luchar Canale la pelota se va aforo límites del campo de juego habrá lateral para el conjunto de recreativos juniors lo va a hacer el señor Cachula nos acompaña la cantina de la asociación que traje en fútbol club cantina de la asociación que traje en fútbol club atendida por Silvia Garro un lugar para compartir en familia se viene Sebastián Pallero se va a meter en el área y está engancha no tiene compañía siguen en el área se le alcanza Pelliscar desde atrás Heredia y sale jugando el conjunto de recreativos juniors la pelota se va aforo límites del campo de juego habrá lateral el partido no pasa demasiado más allá de las ganas que le ponen los jugadores los equipos no está pasando demasiado el remate es de lejos de Tecio de punta quería inquietar el arco de Leguizamón habrá salidas del arco para el conjunto de recreativos juniors que venía de dos empates el elenco de recreativos dos empates sin goles y ahora se le abrió el arco al elenco de Marcelo Oliva ahí el rechazo de cabeza de Becerra mete la cabeza también por allí Leguiza la pelota le cae a Tapia otra vez con Leguiza otra vez con Correa cambia para el otro sector un buen cambio para acá para Escurtado hace el control la pide Pallero en el área es buena Pallero no alcanza a peinar le cae a Medina Medina y despeja el conjunto de recreativos juniors la pelota para la pelota para Sosas roja directa para Tapia se resbala Tapia pero termina entrándole duro a Sosa y ahora quedan los dos con nueve expulsado Orellano y Príncipe en Recreativo Junior expulsado Ascurra y Tapia en el conjunto de Realicó Fútbol se quedan los dos con nueve jugadores nos acompaña Mercadito la esperanza de Adrián Giuliano Mercadito la esperanza cortes en carnes de novillo también frutas verduras mercaderías en general Mercadito la esperanza bien ya pasaron a firmar tanto el conjunto de Vertis como el conjunto de Van Praet ya con las formaciones confirmadas tanto uno como otro conjunto ya están haciendo los movimientos precompetitivos y de entrada en calor en lo que es hacia el sector oeste del estadio de Ketterken bueno ahí se está recuperando el jugador de Recreativo Junior cuando el juego está detenido está ganando el conjunto de Recreativo Junior por tres tantos contra cero estamos también por la señal de producciones por más de 20 radios para toda la región la señal de producciones junto al sistema de streaming ya vamos a estar también renovando información de la otra zona hablamos de la zona B bueno va a venir el tiro libre le va a pegar Juelo Medina para el conjunto de Recreativo Junior ahí le pegó Medina al centro el cabezazo despejando de Teixe la pelota le cae a Sosa otra vez la revolea hacia el área arriba busca el otro de los Sosa Ema allí Walter Gutiérrez que buscaba la pelota le cae a Alexander Sosa el despeje de Hurtado que queda corto la lucha Correa despeja ahora sí ahí va Payero con Rosales le queda ahí para Payero que lo busca a Sánchez ahí va a disputar el balón con Juelo Medina va Sánchez y Medina gana Sánchez la pisa y le recupera de atrás Medina que le alcanza a morder entre dos sale agrioso Sánchez y ahí saque del arco para el conjunto de Recreativo Juniors que gana por tres tantos contra cero nos acompaña despensa y fotocopiadora las manitos de R&B Victoria Sandoval y Sara Leal fotocopias impresiones también escaneos de documentos ahí en Jaime Soler 2.95 de Quetequena te espera la gente con fotocopias y como contábamos también impresiones junto al deporte bien allí la pelota le cae a Leguiza va jugando por bajo Rosales ensaya un taco la pelota que le cae a Walter Gutiérrez mete a correr a el polaco Canales no va a llegar la pelota se va fuera al límite del campo de juego y ha quedado sentido un jugador de Rally con fútbol el juego está detenido el juego está cortado en este tramo muy accidentado muy cortado el segundo tiempo donde ya hemos pasado la barrera de los 20 nos enfilamos para los últimos 10 minutos del encuentro donde este clásico reliquense de liga municipal lo está ganando Recreativo Junior por 3 tantos contra 0 desde el primer tiempo en el segundo tiempo no ha pasado demasiado allí Canale lo habilita aparece Sosa por el medio aparece Heredia tapó brillante Mariani la bocha que acaba de tapar la boca de Jarro mano a mano sigue la pelota la pelota que pica en el área y despeja por allí Lucas Correa una jugada muy buena que hizo Recreativo de contra tapó Mariani allí está Sánchez 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 tapó una eternidad por allí el número 9 del conjunto de Relicó Fútbol habrá tiro libre y salida del fondo para el conjunto recreativo atención municipalidades clubes centros de jubilados comisiones de fomento ofrece Gustavo Berlini producciones es garantía de éxito todo tipo de espectáculos también shows en vivo exposiciones festivales Gustavo Berlini producciones para toda la región desde Lincoln provincia de Buenos Aires bien se va a venir otro cambio en recreativo se va a venir el amigo Lastra se va a venir Mariano La Rosa va a salir Jorge Leguizamón va a haber algunos minutos en este encuentro Mariano La Rosa ahí salió Leguizamón y ahí va Mariano a ocupar el arco Mariano que arrancar a los otros partidos de titular hoy arrancó e hizo un buen partido muy seguro sobre todo el arquero del conjunto de recreativo Jorge Leguizamón juega corto Guti con Liuki ahí está abriendo juego con Becerra aparecen los espacios ahora están los dos con nueve quiso jugar con Sosa la pelota se va fuera al límite del campo de juego habrá salida del lateral para el conjunto de Relico Fútbol nos acompaña Carnicería La Esperanza de Adrián Giuliano también frutas verduras mercaderías en general la gente de La Esperanza punto al deporte bueno se van a venir dos cambios más en el conjunto de recreativo uno es Darien Tapia y el otro no alcanzo a ver quién es pero ya se van a venir dos modificaciones estamos en los últimos diez minutos de juego donde gana recreativo por tres a cero con todos los goles en el primer tiempo hubo cuatro expulsados dos por lado hubo tres penales dos para recreativo uno para Relico Fútbol hubo de todo en este clásico reliquense de liga municipal había infracción de Sosa antes pero el árbitro no cobra nada ahí está y Sosa la revolea y se enoja con su compañero la pelota se va al lateral habrá salida desde el costado para el conjunto de Relico Fútbol y aprovechamos para vender Eduardo nos acompaña la municipalidad de Sara gestión Carlos Alberto Antonieta municipalidad de Sara de lo propio también hace la comisión de fomento de Maison Aves gestión Rodesia Bernelli y la municipalidad de Vertis gestión Luis Alberto Giacomino bueno perfecto ahí estamos entonces el saludo para toda la gente que nos puede dejar mensajes Eduardo tanto por Youtube como por Whatsapp comentarnos de donde está mirando de donde nos está siguiendo a quien le hace el aguante a que equipo a que jugador nos puede contar en la jornada de hoy exactamente 2302 4105 18 para poder comunicarte allí entonces tienen que dejarnos algunos de los mensajes bueno muy bien así estamos en este domingo con un poco de viento que se ha hecho presente ahora no lo tuvimos al principio de la jornada pero bueno ahora sí tenemos un poco más de viento se va a venir el amigo Lachi con la número 15 al campo de juego y se va a ir Emma Sosa en el conjunto de Recreativo Junior se va el número 6 Emma Sosa que estaba amonestado también bueno tenemos una temperatura ¿saben cuánto nos marca el servicio meteorológico Eduardo? ¿cuánto? nos marca 18 grados una térmica de 17 será que acá la sombra está fresco pero el solcito está muy lindo es verdad se espera una máxima de 20 para hoy mañana arranca la semana tenemos una máxima de 22 así que va a estar lindo el arranque de semana se va el número 6 entre el número 15 Altamirano entra con la número 15 y se va Sosa con la número 6 juegan hacia atrás ahí Hurtado recibe la pelota de Britos mete el pelotazo largo para ponerlo a correr a Sánchez ahí está Matías Sánchez para controlar tiene Correa muy lejos de sí por eso la pelota se va al lateral habrá servicio de manos para el conjunto de Relicó en ataque estamos en el último tramo del encuentro va a venir el lateral lo buscan a Hurtado ahí aparece Hurtado controla va a tirar el centro pasado el segundo palo allí va a luchar Payero ahí está Payero ante la marca de Altamirano juega hacia atrás con Leguiza Leguiza juega con Tecio Tecio le mete al área Rosales que no puede hacer nada ante el despeje de Heredia allí el pelotazo en la cara del jugador recreativo totalmente involuntario el pelotazo de Leguiza da en la cara del jugador recreativo que queda atendido el jugador está detenido Gabriel Tepa y familia gente de Polverizaciones WGB trabajos en toda la región experiencia al servicio del productor desde Olfoban Paráet servicios de Pulverizaciones WGB teléfonos 2302-516174 la con Gabriel o también 2302-5175-45 con Walter o con Valentín al 2302-441394 entra Darían Tapia con la 16 en recreativo es uno de los últimos cambios se va Sosa con la 11 ahí está entonces la modificación en recreativo Recreativo Junior hay un lateral que ya hace efectivo Leguiza jugando con Tecio Amaga tira el centro desborda mete el centro la pelota que se va fuera al límite del campo de juego y hay saque de arco para el conjunto de Recreativo Juniors en el tramo final del encuentro lo gana 3 a 0 de esta manera el historial de la línea municipal queda uno para cada lado en el torneo pasado ganó Relicó Fútbol y en este está ganando Recreativo así que el historial está parejo la pelota la recupera Gutiérrez le cobran infracción al bueno de Walter allí habrá tiro libre y lo va a buscar al área el conjunto de Relicó tratando de descontar recordemos que en el primer tiempo Damián Rosales a Damián Rosales en realidad le contuvieron un penal fue Jorge Leguizamón el que le contuvo el penal al número 10 de Relicó Fútbol va a venir en el centro allí el centro despeje de cabeza de Heredia hurtado mete el centro la pelota va a picar le va a caer a las manos de Mariano La Rosa que se queda con ese balón y una de las últimas pelotas de este encuentro Eduardo bien se acompaña la gente de la vieja esquina de Isabel Alessi allí todo en mercaderías en general también ropa calzado como zapatillas helado esquivón la vieja esquina en calle España Rosario Fernández teléfono 2302 57 96 51 la vieja esquina en Ketterken bueno allí la pelota le cae a Mariani ahí está jugando el conjunto recreativo el polaco Canale que amaga se la pide Darian Tapia nunca se la dio sigue Canale sigue Canale rebotándose y aparece Mariani y rechazó le entró me parece me parece que fue dura la entrada de Canale no sé si tuvo intención o no pero fue dura la entrada sobre Kaki Mariani que quedó sentido ahí lo ayuda a levantar Pardo al arquero del conjunto de Relicó Fútbol ahí habla Mariani con Pardo habrá bote a tierra y saldrá jugando el conjunto de Relicó Fútbol con Lucas Correa lo pone a jugar a Britos allí está Hurtado jugando con Sánchez Sánchez con Hurtado lo buscan a Pallero lo marca Becerra hay infracción sobre Pallero y hay otra modificación ingresa el número 20 Eduardo lo presentamos presenta este cambio la comisión de Adolfo Van Prae gestión Gabriel Ramelo entra Matías Villamonte Matías Álvarez Villamonte con la número 20 juvenil que tiene el conjunto de recreativo va a venir el tiro libre para el conjunto de Relicó Fútbol viene el centro cabezazo de Pallero cerquita del arco de la rosa en esta jugada una de las últimas que tenemos en este encuentro donde está ganando Relicó Fútbol está cayendo 3 a 0 sobre el Recreativo Junior el triunfo primer triunfo de este torneo extra del equipo de Oliva del equipo Recreativo Juniors venía de dos empates contra Quetrequeña y Speluzzi y ahora en el clásico está ganando 3 a 0 mientras que Relicó Fútbol venía de dos derrotas y está consumando la tercera venía de perder ante Sara ante Vertis y hoy está perdiendo el clásico allí la pelota para Rosales despeja hacia atrás allí el arquero la rosa se queda con la pelota saliendo jugando con Liuki se termina este clásico el pelotazo largo para Matías Villamonte allí pelea con Correa hay tiro libre para el conjunto de Relicó Fútbol va a venir en el centro de Lucas Correa le va a pegar el número 7 de Relicó Fútbol va a venir en el centro de Correa arriba salta Pallero no podía tampoco Tecio y hoy sale a contra con Altamirano allí va Lachi mete el pelotazo largo para ponerlo a correr a Villamonte ahí va Villamonte llega primero Tapia no se acomoda más Tapia la juega hacia atrás con Liuki se quiere perfilar eran 3 contra 1 mete en el centro la pelota le queda a Gutiérrez la pelota se va cerca del arco que defiende el arquero Mariani eran 3 jugadores en un momento contra 1 no supieron aprovechar se termina el partido tuvo otra chance clara ahí vemos la repetición entonces pasa cerca del ángulo izquierdo del del arquero decíamos una de las últimas tal vez del partido estamos con 2 minutos 30 de adición Alejandro y entra Marquitos Ledesma en el conjunto de Recreativos Juniors a ver los últimos instantes a pisar el campo de juego en la parte final del encuentro ahí se va Cachulayuki y entra Marcos Ledesma y se termina el encuentro Marcelo Pardo mira su reloj se va a terminar recupera Heredia la pelota con Marcos Ledesma en posición adelantada habrá salida del fondo para el conjunto de Relicó cuando en este momento el árbitro del encuentro dice que ha ganado el conjunto de Recreativos Juniors por 3 tantos contra 0 sobre Relicó Fútbol ahí está victoria de Recreativo sobre Relicó Fútbol en el clásico lo viste a través de los relatos de Alejandro Acosta a través también de nuestro sistema de streaming ya vamos con palabras de protagonistas buscando el final de este partido ha ganado el clásico el equipo de Recreativos se saludan como corresponde ahí me parece los dos equipos de Relicó para también destacar esta actitud de los muchachos de Relicó de este equipo que es nuevo hablamos de Relicó Fútbol y el otro por allí que tiene que ver con Recreativo que ya tiene 13 años de historia jugando en esta liga municipal vamos a ir en busca de palabras de protagonistas también buscando el final de este encuentro ya tenemos a Alejandro Acosta en cancha bueno para escuchar Alejandro allí mientras vemos también en imagen a una de las figuras del partido te escuchamos Alejandro bueno Pola hablábamos siempre con los chicos fuera del micrófono para armar un lindo equipo para este extra jugadores que tienen pasado de liga tanto en la A como en la B y en otros clubes pero no se le venían dando los resultados hoy bueno encontraron el gol tanto en tu caso que como un delantero siempre viene bien y ya empezar a sumar de a tres que es lo importante si bueno buenas tardes primeramente si gracias a Dios hicimos un buen un buen grupo se ve que las puertas estaban para que se dieran así muchos venimos de que nos cierren las puertas y de que de que todo eso nos lleve a que nos encontremos todos acá en el recre y bueno nada por eso mismo se hizo un buen grupo y nada trabajamos semana a semana para mejorar obviamente como vos decís veníamos de dos empates hoy se nos dio la victoria y bueno que más lindo que en el clásico bien y en un clásico que se jugó como tal y también con con algún dolor de cabeza más allá de los tres puntos porque pierden dos jugadores importantes con expulsión como Orellano y Seba para lo que viene si si son dos dos jugadores clave que bueno nuestro referente que Sebastián que es nuestro capitán así que pero bueno seguramente los chicos que que lo hagan en su puesto lo van a hacer de la mejor manera y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo por allí las lesiones te han tenido mal traer el último tiempo pero bueno se te ve bien en este extrapola si si gracias a Dios me preparé y nada le doy las gracias a él porque para mí siempre digo la gloria es de él es quien quien me da la fuerza para seguir día a día y seguir apostando para lo lindo que es esto del fútbol gracias Pola nos reencontramos dale dale déjame mandar un saludo a mi familia a mis dos nenes y bueno a mi morra gracias la palabra del Pola Canales charlando con nosotros en este clásico metió dos goles los dos de penal en este triunfo 3 a 0 de Recreativo Juniors sobre su similar de Real Ecos Fútbol en el clásico vamos con ustedes hacemos una pausa ya se viene el tercer partido un lindo encuentro que es Vertis Van Praet exactamente ahí lo teníamos Alejandro Acosta con esta nota vamos a ir cerrando la transmisión también desde desde aquí nos estuvo acompañando de la gente de Alambrados Gaber de Hugo René Gaber también junto al Deporte Alambrados Gaber vamos a ir nosotros en busca de el final el final entonces de el final deseamos de la transmisión para también reencontrarnos con el próximo partido dentro de algunos minutos cerramos con la con la pausa comercial cerramos la transmisión de esta manera con la pausa comercial se viene la 69a exposición rural de Real Ecos todo el potencial del campo en un solo lugar con las últimas novedades en maquinarias charlas técnicas remates físicos de hacienda jura de reproductores con las cabañas más reconocidas de la pampa stand comerciales música en vivo sorteos patio de comidas y bebidas entretenimientos para toda la familia y mucho más del 9 al 15 de septiembre la Expo Rural de Real Ecos te espera chau 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 chau